Buenas tardes, distinguidas autoridades educativas que nos honran por su presencia. Señor Contador Público, Jaime Betrán del Río, Presidente Municipal de Delicias. Respetables invitados de honor, maestros y alumnos. Permítanme empezar expresando mi más profundo agradecimiento por su asistencia a nuestra escuela. El personal directivo, docente, administrativo y manual se complace por mi conducto en darles la más cordial bienvenida a este acto. Hoy, el apoyo a la Presidencia Municipal y al Consejo Municipal, después de tantos esfuerzos de gestión y apartación de estacionómetros, nos permite estar desechados que después de tantos esfuerzos de gestiones y aportaciones de padres de familia, hemos finalmente terminado. Esta obra nos permitirá desarrollar con más comodidad y seguridad nuestras actividades de crecimiento. queremos que sepan que estamos muy contentos, pero esto tiene que continuar. Hoy tenemos un techado, pero ahora queremos de su apoyo para poder tener un gimnasio. Hoy aprovechamos su presencia para hablarles de este ambicioso proyecto que entre todos estoy segura lo podamos hacer realidad. Soy una alumna de tercer grado y me siento satisfecha de lo que hasta hoy hemos logrado entre todos. Y me emociona saber que las próximas generaciones podrían realizar en este gimnasio sus ceremonias de grabación y muchos eventos más. En este momento me invade una gran alegría porque tengo la certeza de que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias. Gracias.